Efectivamente, vienen zombies, zombies, mira, ese me va a echar una mano, con sus muñones, con mis cojones, eso. No tenemos mucha munición, así que la vamos a despilfarrar, seguramente. Vale, y lo de usar, en vez de armas de fuego que atran más zombies, lo de usar hachas, hojas de filo o algo, una katana como Michon. Clementine, 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 no me jodas, Clementine, vale, vale, ahí, ahí, ahí. Ahí, toma, no, si lo tienes muy cerca, hombre, no falles, ahí, ala, toma por sal. Vale, y ahora que Clementine, Clementine, oh, Dios, 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 huelen a niña, huelen a niña y aquí vienen todos los padrastras del parque, oh, niña, vente conmigo. ¿Vas a gastar dos tiros en todos los zombies? Te vas a quedar sin balas, o sea, te vas a quedar sin balas. Míralo. O sea, te vas a quedar sin balas. Es lo que tiene dejarle una pistola a la niña de 11 años. Toma. Toma, muy bien, Carlos, como se nota que eres latino, que tienes un mastien en armas de fuego y en drogas y en... ¡Eh, eh, eh! ¿No me mordáis al médico? Si me mordáis al médico, la hemos cagado. O sea, ahí sí que apaga y vámonos. Vale, se ha quedado un rifle. Estamos como para perder armas de fuego. Vale, yo me quedo atrás. Vale, el rifle es mío, seguramente lo tenga que usar. Eres guapísima. Me recuerdas a mi tía Betsy, la que me tiraba de los carrillos y me decía... ¡Ay, a ver cuándo me das un nieto! ¡Vete todo por culo! ¡A ver cuándo pierdes peso! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡A la C, a la C, a la E, la E! ¡Venga, sacas el rifle! ¡Vamos, Clem, mete eso en la boca, mete eso en la boca! ¡Ahí, ahí! ¡Es verdad, es verdad! Para una niña un rifle igual tiene un pelín de retroceso. ¡Machete o cuchillo! Para Clementine un cuchillo, para Clementine cuchillo. Igual me voy a arrepentir de no haber cogido el rifle, pero yo creo que para Clementine... ¡Ah! ¡Oh, ahí, ahí, ahí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hasta el fondo! ¡Seguro que no te lo han metido tan adentro nunca! ¡Nic, Nick, Nick, que mueres! ¡Nic, que mueres! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí, aquí, aquí está todo! ¡Aquí está todo! ¡Nos la jugamos! ¡Lo mata! ¡Lo salva! ¡Lo mata! ¡Muy bien! ¡Lo salva! ¡Calvete! ¡Calvete! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Calvete! Eso significa que eres capaz de seguir adelante a pesar de tus prejuicios y tus problemas. ¡Me gusta este personaje, narices! ¡Me gusta! Tío con íntegro, narices. ¡Eso es de fácil! Vale, vale. Eso, gastar balas para tres zombies. Tres zombies, doscientas balas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Clementine, estáis bien! ¿He visto una K-47? ¿Un Kalesnikov? Ahí, taca, 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 taca. Vale, vale. Ha venido un grupo armado. Ha venido los que nos perseguían. Seguro que es el tío que vino a la otra casa a hacerme preguntas. Es Carver. Míralo, míralo, míralo. ¡Y la pelirroja de los cojones! ¡Los pelirrojos son mala gente! ¡Os lo he dicho! ¿Por qué confiáis en pelirrojos? ¡Bienvenido, chicos! Eso, venga. Pues hala. ¿Dónde está Rebecca? De todos los que tenías que preguntar, ¿preguntas por Rebecca? ¡Ay, que ya sé quién es el padre! ¿Te acuerdas que dijo que se había acostado con otro, que él no era el padre? ¿A qué es este? ¿Te acuestas con el malo? O igual tiene un hijo, que sabéis, que lo veo muy viejo para ella. O igual tiene un hijo, o alguien, o yo qué sé. Dí que sí. Eso por confiar en la pelirroja. ¡Hoy, ha puesto mirada de me arrepiento, pero me están obligando, pero me da igual! ¡Muy mal, Bonnie! ¡Muy mal, Bonnie y Tigretón! ¡Te voy a hinchar a Tigretones y a Josquitos, pero así! Clementine, escóndete. Eres una niña asiática, eres experta en sigilo y en ninja. ¡Mira en este lugar! ¡Pues no te acostumbres mucho, porque te voy a matar antes de que acabe el capítulo! ¡No te acostumbres mucho, pero la patada que te voy a dar va a ser legendaria! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Mierda, tengo que confiar en este! ¡Tengo que confiar en este! ¡No quiero confiar en este! ¡Vale! ¡Vale! ¡Abajo, abajo, 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 abajo! ¡Es fucking huge! ¡Bill's gonna hate it! ¡Vale! Había que hacer eso, asomarse y volverse a esconder. Una gilipolle de movimiento, innecesario. ¡Ay, ay! ¡Negrete, negrete, negrete! ¡Uf, uf, uf! Vale, me he avisado bien. Por una vez, lo ha hecho bien. Di que sí. ¡Juanito, cubre esa ventana! ¡Mira, mira que mira! De culpabilidad. ¡Mira que mira! La conciencia de torturándote ahí, taladrándote con los ojos de... ¡Te ayudé por esto para nada! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, Clem! ¡Mira, Clem! Mandando ahí como si fuera medio retar. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué desviante! ¡Eh! ¡Vale! ¡Qué malo! Este es el malo. Mira que lo sabía que este era el malo. Le habían puesto demasiada personalidad y una voz muy ronca. Vale. Y están listos, porque los malos de películas suelen ser bastante listos hasta el final, que mueren de una forma estúpida. Que ya sabe que estamos arriba escondidos. ¡No! ¡Ah! ¡Táctica de francotirador! ¡Táctica de voy a joder a uno para que el resto cuando vayan a salvarle... ¡Pam! Son como los raptores en Jurassic Park. ¡Oh! ¡Ah! ¡No le rompan los dedos al médico! ¡No retarde! ¡Coge a otro! ¡Coge al que sea! ¡No le rompan los dedos al médico que es médico! ¡Coge a Nick! ¡Qué tarde! ¡Nadie lo va a charlar de verlo! ¡Vale! Lo ha hecho a Dere para influir el factor psicológico de la chica llorando. ¡Joder! ¡Qué malo más listo! ¡Tenemos que ayudar a Carlos! ¡Tenemos que ayudar a Carlos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Qué opción es esa! ¡Eres un valiente! ¡Eres un valiente! ¡Vamos a entregarnos! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ca vez que le rompo un dedo las posibilidades de vida! ¡Vamos a bajar! ¡Te matará! ¡Oy, oy, oy! ¡Diga sí, Carlos! ¡Diga sí que alguien me viva! ¡Encontraré a Luke y a Kenny! ¡Voy a encontrar a Luke y a Kenny! ¡I promise! ¡I promise! A ver, ¿qué vas a hacer? ¡Tú cállate! ¡Tú cállate! Que seguro que querías entregarte cagón Mientras haya una posibilidad Y los otros dos estén armados ¿Para qué vamos a darles todas las cartas? Si los otros dos estuvieran ahí abajo Solo estaríamos una embarada Un negro cagón Y una niña aséptica de 11 años ¿Qué puede hacer una niña de 11 años? Nada Pero habiendo dos por ahí con armas Vamos a intentarlo, ¿no? A ver, ¿qué encontramos por aquí? Diga sí, me encanta a Clem andando así A lo Pokémon Así, a lo jorobada ¡A lo golumón! Mirad a través de la puerta Vamos a mirar a través de la puerta No me pilléis No me pilléis No me pilléis No me pilléis Toma Le ha dolido a Clem y todo Ay, ay, qué piñetazo le ha pegado Mira, mira, mira cómo anda Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Parezco un hámster o algo Se me pone en una zanahoria ¡Ah, mira! Mira, estos ya saben que han venido Vale, hombre Por los tiros de antes Lo deben haber deducido Luke, no la líes Luke, no la líes Johnny Johnny Vete por ahí A tocar la guitarra Juanito Tienes nombre de flamenco ¡Juanito, el de la gorra! Voy, voy, voy Dejar de joder al médico Por favor ¿Estás bien? Vale ¿Dónde está Luke? ¿Dónde está Luke? ¡No lo sé! Estaba llorando sobre algo o algo Así que le dije a él Que le puse un descanso Vale ¡Ya! Luke, ¿qué vas a hacer? Vas sin armas Va con un cuchillo solamente O sea, que le ha roto Los dedos de la mano Para nada Sí, es Es el padre Es el padre ¿Podemos encontrarlo? Tenemos un golpe muy claro En el 1 Solo un poco De la luz ¡No, pero ¿cómo vamos a pegarlo? Tira ahí Nos van a matar al resto Hazme caso Vamos a hacer uno más Ya tiene lo que quiere ¡No! ¡No! ¡Kennie! Tienes una puntería de cojones Pero no, tío, no ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Este no! ¡Que me cae muy bien! ¡No! ¡Kennie! ¿Por qué la lías? ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es para nuestro hombre! ¡No! ¡No quería hacer esto! ¡Pero no me dejaste mucho elegir! ¡Hace lo que va a pasar! ¡Hacer cojido a alguien! Voy a marchar a otro de tus amigos Y voy a poner un boleto En la cara de su cabeza Bueno, el resto no son mis amigos Estás cargando a un y que era mi amigo Según Kenny Toma tu decisión ¡Moder! ¡Hombre! ¡Kennie! Es que la madre que te parió ¡Qué gusto que quedó! ¡Kennie! ¡Las ahí! No, 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 no Eh, negra, arriesgate Porque a ti eres a la única Que no van a querer matar Si no muere el niño de él Vale ¡Ay! ¡Le hemos hecho la 13-14! ¡No sabe que nos hemos cambiado de ventana! ¡Kennie! ¡Tengo un golpe! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Era va a matar! ¡No podemos simplemente darse! ¡¿Puedo? ¡Era va a seguir haciendo esto! ¡Puede pensar en Sarita! No sé si he tomado la decisión correcta No sé si he tomado la decisión correcta Debería haberle dicho que disparase ¡Vamos! Debería haberle dicho que disparase ¿Dónde está Luke? Finalmente, ¡cut y sal! ¿Por qué no estoy sorprendido? Te he avisado Te he avisado de no seguirlo ¡Luke está en el lugar! ¡Era como un lugar teniente de este! ¡Vamos a casa! ¡Como una familia! ¡Tendrá que haberle dicho que disparase! Lo siento chicos No me lo tengáis en cuenta Yo es que creo que iba a disparar Y iba a fallar Y se iban a cargar al negro No sé, no sé Debería haberle dicho que le disparasen Cuando tienes opción de pegarle un tiro Además me ha dicho Tengo un tiro limpio ¡Coño! ¡No dispararé! Pero A ver No puede morir el malo Aquí No puede ser No puede ser No puede ser Y bueno chicos y chicas Lo voy a dejar aquí Me imagino que luego vendrá Luke al rescate Sobre todo por la... Míralo He acabado el capítulo ¡He acabado el capítulo! Bueno pues ya que estamos Vamos a ver lo que pasa Nos llevan a su base Esta es muy cabrona Sí que sí Kenny Me caes bien Es como el gobernador Es como en la serie ¡Qué guay! ¡Eso no significa que no pueden ganar su camino de vuelta en la caja ¡Ay, ay, ay! ¡Eso debe de poner la mano! ¡Y también! ¡Ya estás buscando una nueva... ¡Una nueva mamá! ¡Que soy muy niña! ¡Yo estoy dispuesto por favor! ¡Poma! ¡Kenny! ¡Infla lo! ¡Kenny! ¡Infla lo! ¡El estorio está en camino! ¡Vale! Y bueno Hasta aquí el capítulo 2 de Working Dead Continuaré con el capítulo 3 Con el capítulo 4 Con el capítulo 5 La rima para vosotros Y ya sabéis Darle a like Compartid Decidle a vuestros amigos Y a vuestras amigas Que soy un tío muy sensual Hablando delante de la cámara Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Hasta la próxima! ¡Jedadadadadadadadadadadadadaduddesi! ¡Gracias!